Buenos Aires Playa ya quedó inaugurado en su décima edición. Aquí las imágenes también nos muestran lo que va a ser también este verano. Se trata de playas urbanas, solariums, entretenimiento gratuito para los vecinos y también para los turistas. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, inauguró la décima edición de Buenos Aires Playa. La propuesta consiste en dos playas, una en el Parque de los Niños y la otra en el Parque Indoamericano, con solariums en plazas para que todos los porteños que se quedan en la ciudad de Buenos Aires puedan vivir el verano de una manera diferente. En estos 10 años vinieron 4 millones de personas, o sea más que todos los habitantes juntos en la ciudad de Buenos Aires, a disfrutar de Buenos Aires Playa, nuestro sueño, nuestro objetivo de que la gente disfrute la ciudad. Queremos que vengan muchos porteños, muchos turistas, mucha de la gente que nos visita todos los días a Buenos Aires, a disfrutar este lugar. Los que no vinieron todavía tienen la oportunidad de ir a festejar estos 10 años, traer a sus chicos. Este es abierto para todos, para que lo disfruten los porteños, los que nos visitan todos los días, para que venga el turismo a disfrutar el verano en la ciudad, que tenemos una movida cultural tremenda, muy divertida. Es para todos, así que todos invitados, libre, gratuito. Ojalá venga mucha gente como todos los años. Así que esperamos que muchos vengan a acompañarnos, a disfrutar, a festejar estos 10 años de Buenos Aires Playa, donde además tenemos los fines de semana algunos espectáculos, shows, bandas tocando, en vivo, de todo, de todo para disfrutar, para disfrutar Buenos Aires, que es lo que queremos, que la gente disfrute de nuestra maravillosa ciudad.